Buenos días chicos, estamos en el centro de Oviedo como estáis viendo. En el ayuntamiento, son las 9 de la mañana y hemos venido hasta aquí porque está la oficina de información turística de Asturias y puede decirse que es la salida oficial del camino. Este camino que vamos a hacer nosotros, como sabéis es el primitivo y que voy a hacer con la señora. Buenos días chicos, vamos. Pero no lo vamos a hacer la señora y yo solos, tenemos un invitado que está por llegar. No sé si ya has acertado quién es o no en la historia que puse en Instagram pero bueno, estando en Oviedo os podéis imaginar quién es, ¿no? En unos minutillos llegará, la puntualidad digamos que tampoco es su mayor virtud. Nos va a hacer de guía turístico para la primera etapa que haremos desde Oviedo hasta Tineo. Bueno, como veis así es como vamos a llevar las bicis. Ropa de bici, ropa de casual, un poco de agua en este caso, tecnología y ropa interior. Podemos las bicis... Sí, mejor, ¿no? Sí. Eso es lo que hay que pedir, credencial del peregrino, Catedral de Santiago. Hola, buenos días. Necesitamos... ¿Credencial? Sí, sí. Te ayudó, ¿eh? Te ayudó, pero bueno, bien, bien. Una duda, partimos con muy poca idea. El tema de los sellos y demás, ¿por dónde tenemos que ir parando? Porque no vamos de albergues. Sellas en las, digamos, entidades, localidades, que te aparezca la localidad en sí. Vale. Quiero decir, te vale una cafetería, te vale la policía local. Normalmente lo que se suele sellar es en los lugares en los que vas a dormir, por facilidad, en cuanto a que, bueno, llegas allí. Automático. Si no fuera esa la opción vuestra, bueno, pues localidades que vayáis atravesando, pues a lo mejor habitualmente en las cafeterías, normalmente vinculadas con lo que es el que vais a hacer, el camino primitivo. Suelen tener ya más o menos la costumbre de tener un sello con el cual os puedo enseñar. Porque lo que realmente os interesa es esto. Sí, sí, sí. Que podéis llegar a Santiago y podéis mostrar que habéis atravesado tal localidad en tal momento. La posición de peregrinos. Bien, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muchas gracias. Pablo, exit. Ah, vale, vale. No sigue a ese hombre. Es que este... Es un local y... Como juega en casa. En los juegos en casa, las normas son para nosotros. ¡Qué pelayín! ¡Qué oh! ¡Qué sorpresa, eh! Mira, voy a hacer grave. Sí, vas a hacer mucho, ¿no? Ayer le pasamos a Pelayo la ruta para que viera un poco por dónde podíamos ir y demás, lo que teníamos pensado. Y dice Pablo, de grave el poco, ¿eh? Estamos aquí en la buena, excelente y benemérita Ciudad de Oviedo. Ole ahí. Bonita, ¿eh? La mía. ¿Dónde nos vas a llevar a desayunar? Bueno, eso ya veremos, donde quieras pagar más o menos. ¿De camino a la catedral algo habrá, no? Algo habrá, algo encontraremos. Con los ligeras que son las cañas. Sí. Ya, vamos un poco cargadinos, ¿eh? Qué fácil. Todo sea por el contenido y la experiencia. Claro, hay que hacer camino. Claro, tal cual. Muy bien, Pelayín. Venga, vamos. Venga, vamos. Es tu nuevo bici, ¿no? Sí. Qué limpio. Claro, esto el primer día solo. Ya. ¿La estás estrenando hoy? Claro, como los zapatos. ¡Ah! ¡Qué clase, eh! Sí. Bueno, yo no vivo aquí, ¿eh? Vivo en un pueblo. Un poco fuera. ¿Cómo se llama el pueblo? Promoción, ¿no? ¿Eh? Promoción. Te llego. Te llego. Te llego. Te llego representando. Es verdad, es muy peligroso con él. ¿Qué veis, con prisa o algo o qué? Esta es la velocidad de los World Tour, Pablo. Madre mía, pues no sé qué hago aquí, Pelayín. Y ahí no es un World Tour bueno y yo un World Tour malo, pero bueno. Son las dos ganadores del Giro Italia. Es verdad, qué bonito esto, ¿eh? ¿Cuál etapa? Claro, pero dilo bien. Vincitore di Tapa. Vincitore. Vincitore. Astoria. Mira, mira, aquí. Guau. A la derecha. Guau. Qué guay. Bonito, ¿eh? Sí. Es que es la única que tendrá el Gótica con una torre. ¿En el mundo? Bueno, no lo sé en el mundo, pero en España sí. A ver, si te pones a darme el datito, dámelo bien. Claro, ahí se supone que tenían que hacer otra torre, pero se quedaron sin chelines los frayles de la época y entonces hicieron esta, que es una de las más recargadas de España. ¿Ves ahí qué nivel de detalle? Sí, la verdad. No os perdáis el Instagram de Liane porque va a hacer un Reels diario también. Estaba preguntando cuál idioma y tres mil españoles y solo un mil alemanes. Ayer preguntó en qué idioma hace... Ah, lo vivo, sí. Yo lo sé. Español. Sí, tú no. Son las mejores fans. ¿En español lo va a hacer, la tía? Chicos, pues estamos en la catedral, zona oficial de salir. Para nosotros, claro, ¿no? Para lo que va a ser el camino primitivo. ¿Hasta dónde nos vas a acompañar? Un poco, depende del ritmo que llevéis. ¿Malo? ¿Es a Trubio o hasta Grau? Bueno, pues hasta Trubio o Grau vamos con Pelayo. Después del desayuno, mirad la primera parada que se insistió en hacer Pelayo, ¿eh? Dijo, hay que pasar por ahí. No te van a poner sello para el camino, pero hay que ir. ¿Dónde estamos? El sello te lo pongo yo, el templo. Ahí está. El Carlos... ¿Se ha quedado de honor ya o todavía no? Todavía no, hombre. Pero lo harás algún día, ¿eh? Lo haremos, espero. Pues Liane, para que entiendas, Sporting y Oviedo son los equipos de Asturias entre muchos otros. Están en Raleabilidades también, hay unos cuantos, no pela. Pero digamos que son los que están en la segunda división y hay mucho pique siempre. El Oviedo es verdad que va de azul, como el equipo, el Sporting de rojo, pero bueno. Buen rollo, ¿eh? Buen rollo. Ojalá hubiera buen rollo entre todos los que componen las aficiones, ojalá. Derby en primera pronto, ¿eh? ¿Te imaginas? Eso sería... El año que viene, yo espero que el año que viene. ¿Te imaginas? Los dos para arriba, ascenso directo, pim, pam, sin complicaciones, ni playoff ni nada, ¿eh? Firmamos. Ya disfrutad, firmamos aquí. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Siguiente parada? Bueno, ya veremos dónde nos cansemos. Bueno. No te rías, sé que yo ya voy así, así. Tuviste la cuesta esa. Bueno, chicos, seguimos. Claro, yo esto no lo había pensado cuando le dije a Pela ayer. Ven con nosotros, Pela, ven con nosotros. Él encantado, es el primer momento. Llego sin coger la dici, no me acuerdo ni cuándo fue la última vez que la cogí. Claro, ahora llevo una mochila con el portátil, las zapatillas y demás. Me estaba dando cuenta de que voy con los dos ganadores de etapa del giro de este año. O sea, ¿en qué cabeza cabe? O sea, pasar de la nada a ir con estos dos. Entonces, nada, Pela y Liana iban hablando, 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 hablando. Y yo a mi ritmo, tranquilamente, desconectando de la vida y pensando. Porque creéis que no se nota mucho el peso que vamos a la vida. Bueno, seguimos un poco más, Pela. Ya sé que nos tienes que dejar en breve, pero... Seguimos, seguimos. Venga, va. Que no te entre el flato, ¿eh? No, 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 poco a poco. Yo sabes que voy sin prisa, sin agobios, con calma. Segunda parada que hacemos. Ahora estamos en grado y es que Pela tiene recaud cacero. Me tengo que ir al mercado a comprar una siatina. Ah, bien, bien. Está el mui de animales y eso. Ya me contó en las últimas carreras de Italia. No sé, yo gasté a comprar una de las cabras. No, iba con un amigo, pero al final no compro cabras. Porque no negociasteis bien. No sé, se puso dura la negociación. Negociamos bien, nos quedamos, renovamos con las ovejas otro año más. En las próximas semanas, a ver yo cómo acabo el Camino de Santiago, cuando empiece Pela a rodar otra vez, pero suave, ese día suave. No, tú tienes que ir entrenando. Tremendo y entonces aquí vamos a hacer otra ruta. Pero decimos ya otra, Diana. Tú, Liane, tienes algo que objetar. Ahora estoy muy curioso, ¿a dónde vas? Ya se verá. Vamos a dejarlo así, una laguna. Que lo dejen en comentarios y ya está. Una laguna. Y ya está. Bueno, Pela, muchas gracias por acompañarnos. Ah, me voy a ir marchando. Claro. Buen camino. Chao, Pela. Chao. Es lo que parece cuando el callejero y el viajero se despiden. ¿Es que es lo mismo? Igual. Ya está. Chao, jefe. Chao. Chao. No es mucho, pero son seis kilómetros, que con esto creáis que no se nota. Se nota, se nota un montón. Necesito otro café en breve, ¿eh? No te digo nada. ¿Cuánto? Uf, seguimos. Dame la mochila, por favor. No hagas el obvio. Claro, las mochilas. Teníamos que haber cogido las oficiales de Canyon. Esto lo me enteré yo a tiempo. Parece que le roza un poco ahí a Liane. Por eso es tan duro este deporte, claro. Claro, por eso, por eso. Todo el piso. Ok. Vamos. Para Santiago vamos bien, no por aquí. Perfectamente. Perfectamente. Narcea. 49 kilómetros llevamos, chicos. Bienvenidos a Salas. Día de mercado aquí en el pueblo, parece ser. Es mercado. Es mercado, ¿no? Es mercado. Todos los martes. Gracias. Todos los martes, oficial. ¿Podemos parar un poco? Sí. Gracias. Para la Luciana es mejor. ¿Ese en el que estaba señalada? La amiga, sí. Vamos. Sporting. ¿Tú qué eres? ¿Del Sporting o del Oviedo? Sporting, por supuesto. ¿El Gojo o Gojo? Hemos parado en Salas. Es día de mercado, luego echaremos un ojo por ahí. Vamos a comer algo, que yo al menos lo necesito. Voy a cargar el depósito un poco. Mira, esta es la ruta que estamos haciendo nosotros. Estamos aquí ya en Salas. Todo esto vamos a hacer. Ah, se puede abrir, ¿eh? Qué guay. No lo había visto, no sabía. ¿Cuánto te costó esto? No pago. Ah, pensé que habías pagado. Perdón. Pensaba que yo... Ni su garmami ni nada, ¿eh? Pensé que habías pagado. Sí, porque igual te pido algo más. Me he puesto esto porque tenía un poco frío. Es la del viento. Y debajo me he puesto también el chaleco del equipo. Este me lo dio John Barrenetzea. Y la gaba que llevo ahí, que veréis en los próximos días. Me la ha dado mi amigo Jorge Arcas. Y el resto de ropa de Govic, que os la enseñaré luego con calma en el hotel, que ahora no es el momento. Claro, claro, me parece un poco frío. Sí, ¿no? Sí. No está creciendo. Es que veníamos bastante sudados. Y con el maillot largo, si está un poco sudado, pues hoy al final coges frío. Ah, pues el chaleco es como si fuera la gaba, pero un chaleco. Sí. Está guay, ¿eh? Es que va. Tú tienes mucho nivel, ¿eh? Creo que algo guay es que os cuente también un poco el tema de precios, ¿no? Me decía Liane, acabo de pagar. ¿Cuánto crees que nos ha costado todo? Tres cafés, un té, dos pinchos de tortilla y una palmera de chocolate. Diecisiete. Solo once. Once euros. Sí. Y tenemos sello y todo, ¿eh? No está mal de precio, ¿no? No está mal. Pusa Asturias. Muy bonito, Salas. Yo no lo conocía y recomendado. Y además se come bien y barato. Sí, me gusta mucho porque no es turístico aquí. Es muy... ¿Cómo es? Tranquilo. Es como un pueblo y hablas con la gente que vive aquí. Me gusta mucho. Pues vamos a por más, ¿no? Vale. Venga, dirección Tineo. Bueno, nos hemos puesto en modo aventureros y hemos seguido por donde indican las flechas de camino a pie. Por probar así un poco el gravel y tal. Subir por este tipo de pistas es mi primera vez. Es duro, ¿eh? Ya no solo por el peso, sino por el mantener el equilibrio, patinas con las piedras y demás. Estamos a un kilómetro de una cascada que hemos visto en Google Maps y igual nos acercamos hasta ahí a echar un ojo. Y ver si podemos salir a la carretera general. Si no, tendremos que dar la vuelta. Pero bueno, ahora estamos subiendo, pues será cuesta abajo luego, de lo malo. ¡No! ¡Ese no se puede! ¿Se puede? ¿Qué no? Es que es durísimo. Yo llevo un rato caminando porque me voy a matar por aquí. O sea, con las escalas, no sabéis lo difícil que es esto. Patinan las piedras sueltas. Esto por improvisar. ¡Qué bien el plan, ¿eh? Estamos tontos. Hay ahí, crossfit ahora. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿Aventura? No, 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 no. No, 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 no. Pero ¿sabes qué? Esta es la parte donde ya caminamos y estamos en la calle. Mira. Vale, vale, vale. Tenemos que caminar. Y llegamos en la calle. Siéntate un poco, si quieres. No, no, no. Prefiero quitarme ya esto del medio. ¿Quieres cambiar tus zapatos? No. ¿Te marca cuánto hay así hasta arriba? No. No improviséis en el camino. Ni de coña. Lo fácil que era por la carretera, ¿eh? Espero que no me digáis ninguno de vosotros que por aquí se puede subir en bici perfectamente. Os lo agradecería. Teníamos un puerto que era de nada, ya de ocho kilómetros, siete. Y ya bajar hasta Tineo todo. Y nos estamos complicando la vida. Estamos muertos. No improviséis. Si lleváis un track en la bici, hacer eso. Revisadlo antes en estado por si acaso. Tenía buena pinta al principio. Os mandé, joder, guay, porque hoy toda la etapa era de carretera y demás. Pero mejor que hubiera sido toda de carretera. Porque hemos hecho... No sé cuánto subimos y cuánto dejamos de subir. Pero tengo cargado el cuádriceps, los gemelos... Adriane con su contenido. ¿Qué? Pero... Tengo un vídeo. Tienes un vídeo, ¿eh? Qué gracia, ¿eh? Que lo vean en tu Instagram porque estás subiendo el diario. No, I stop and you say no me grabes. Paga. Gracias. Durante el camino veréis muchos carteles como este que te indican en qué dirección hay que ir. Como veis aquí la flecha y hace referencia al camino. Bueno, esta la han decorado un poco. A mí me ha gustado esta pegatina. Don't stop believing. No dejes de creer. ¿A cuántos kilómetros estamos, Liana? Es mejor luego... No. Por favor. Me prefería... Disfrutamos... ¿Cuántos? No, mucho. Vaya poco. Dieciocho. Vale. Dieciocho. Y lo veremos porque ahora la ruta está... Even the confusion is confused. La ruta es... ¿Qué cojones hay? La ruta está loca también, ¿no? Sí. Te está diciendo, Liane, ¿por qué no le haces caso al track que habíamos metido aquí? ¿No? Te está diciendo el Carmen. Pero Pablo no. Te dijo que... Chicos, llegado este momento del vídeo, creemos que es el momento adecuado para que te suscribas al canal. Sí, porque sufrimos mucho. Sufrimos mucho. Y intentamos grabarlo todo, que es complicado. Cuando vas sufriendo, sacar la cámara y grabar para que lo veáis... Sí. Hacerme caso, que es complicado. Pero bueno, si te comprometes, te comprometes, ¿no? Eso es. Pues ya está. Dieciocho kilómetros nos quedan hasta Tineo. Eso es. Carretera ahora, seguro. Y... Y nada. Creo que tenemos que seguir subiendo un puerto. O sea, que me apetece muchísimo. Así es la vida. Estamos medio del puerto o algo así. No. Creo que estamos en la cima casi. ¡No! ¡Venga! Pablo no puede ver. Solo los chicos pueden ver. Eso es lo que nos queda hasta arriba. Faltan. No. ¡Vamos! 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 Ya hemos cumplido. Ya estamos en Tineo. Ahora vamos a buscar algo para comer. Bueno, hemos llegado a Tineo. Estamos un poco cansados después de la aventura que hemos tenido. Son ahora mismo las 3 de la tarde y teníamos un poco de hambre y nos hemos puesto a mirar un poco en Google Maps. ¿Dónde comemos? ¿Dónde no? ¿Qué hay abierto? Solución fácil y sencilla. Cuando veis a un señor o una señora del pueblo le preguntáis dónde se puede comer bien. Nos apetecía algo caliente y nos ha recomendado el bar Tineo. Y hemos venido de cabeza. Lo tenemos además delante del hotel en el que nos vamos a quedar que os lo vamos a enseñar. Bueno, no es un hotel. Es una posada. Es una pensión. Una pensión, ¿no? Pensión. Pensión. Pensión la posada. Pero bueno. Está aquí al ladito. Vamos a comer un poco de eso para ver si entramos en calor. Sí. Un poco de estofado y pollo. Me muero de hambre. Es que... No había hecho nada de deporte en las últimas semanas. Estuviste que si México, que si no sé qué. ¡Uuuu! Una vida diferente. Sí. Y yo os podéis imaginar este año que estoy haciendo mucho menos deporte de lo que me gustaría. Estoy muerto. En Asturias cuando pides un menú, el primer plato si es cocido, si es fal, lentejas o sopa, te lo sirven así. La puta directamente. ¿Suficiente sopa? No lo sé. ¿Y pan? El pan buena pinta, ¿eh? Está caliente. Venga, a comer. Me encanta. Asturias. Te quiero. Hora de entrada. Una. Pension la posada. Aquí nos vamos a quedar. Ahí está. Eso. Por lo menos ya que se hace. Eso es. Vamos a llevarlo bien. Que quede... ¡Ay! ¡Ole! ¿Estás contenta? Ya llevas tres, ¿eh? ¡Ah! Muy mal eso. Muy mal. Es que es un buen recuerdo, además, esto, ¿eh? Sí. Pues porque te diste cuenta que si no se me olvidaba pedírtelo. Bueno, este es el baño sencillito. Esta es la habitación. Taló, jefa. Y mirar las vistas, ¿eh? Acaba de salir el sol ahora. La temperatura es perfecta. Hemos pasado... No hemos pasado frío, pero bueno. En las subidas de los puertos hemos pasado un poco de calor porque sudábamos, abríamos así un poco y tal y... Y bien. Pero luego cuando bajábamos el puerto un poco de fresco sí que hacía, ¿eh? Nos podemos haber puesto ropa encima, el cortavientos o algo así, pero bueno, por no hacerlo, hemos pasado o he pasado un poco de frío. La verdad que tanto Pelayo al principio como Liane ahora el resto de la ruta ya lo tienen muy interiorizado lo de abrigarse, quitarse, abrigarse, quitarse prendas. Yo no lo tengo para nada, pero bueno, bastante bien por ahora. Vamos a ducharnos.